Bueno, la selección panamericana ya... Viaja hoy, ¿no? Le ganaba a Tascala. El grupo Pachuca. Y que se lo fue el potro, ¿no? Que por qué se llevan a Salcedo, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Estuvo para poner refuerzos. Pero... Y no quiso. No quiso, pero... Y después no se ha responsabilizado por ganar la medalla de oro, que se lo dijo su jefe. Vamos por la medalla de oro a Toronto. No, 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 nunca dijimos eso, ¿eh? No es obligación. Claro que es obligación que la ganen. Sí, claro que es obligación. ¿Por qué es obligación, Gerardo? Porque son los campeones. Y porque el señor, el jefe, el señor, salió en el EZI, va a ganar la medalla de oro. Pero yo creo que otra vez... Hay que desmitificar todas las mentiras que vas creando. Hay que desmitificarlas. Mentira, mentira. Porque, a ver, son procesos. O sea, es difícil, difícilmente puede revalidar un título si son con generaciones diferentes. Ajá, entonces, ¿por qué sale el señor a decir que van a ganarla? Pero eso es cuestión de Héctor González Signar. Ah, entonces, en su proyecto, en su planeación. Si no está de acuerdo con las metas que están, es su jefe que renuncie. A ver, Miguel tampoco estuvo de acuerdo con las metas, ¿no? Que renuncie, que renuncie. O no, Miguel tampoco cuando dijo semifinales, y Miguel dijo ese mismo día de los tacos, de la taquiza. No, vamos a llegar a la final. A ver, ¿has visto este equipo? ¿Crees que tiene las condiciones para ser campeón panamericano? Bueno, aquel otro fue hasta campeón olímpico. ¿Cuánto quién juegan los panamericanos? No sé, no tengo idea, creo, ¿cómo está? Ahí está, mira, Paraguay, Uruguay y Trientobado. ¿Cuál es el problema? Que no están en casa. Van a estar en Hamilton, o sea... No, que no están en casa. Por eso, o sea... Pero tampoco los paraguayos y los paraguayos. No, 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 pero yo... Están más lejos. Pero... Tampoco están en casa en Londres, ¿eh? Pero la reciente medalla fue en casa, en Guadalajara. Ajá, y también en Londres. Luis, pero a ver, lo que dice que sí hay un compromiso de ganar el oro, que el potro tendría que ser suyo. Sí, y tener el valor de... Si él no está de acuerdo, no. Ah, pues que renuncie. A ver, ¿por qué va a renunciar? Usted está de acuerdo con su jefe. A ver, ¿van a empezar otra vez la campaña contra el potro Gutiérrez? ¡Ay, meta! ¿O tú vas a sacar la campaña de defensa del potro Gutiérrez? No, no, a ver, que no esté de acuerdo contigo. ¿Qué dijo Héctor González, señorito, en enero? Entonces, ¿por qué la fácil que renuncie? A ver, Luis, Luisito, yo no puse las metas. ¿Qué dijo Héctor González, señorito? Y ahora resulta que lo que dice Héctor es la gran verdad. ¿Qué dijo Héctor? ¿Es la panacea? ¿Cómo mides? ¿Cómo mides? A ver, pregúntale Héctor a partir de dónde mide. ¿Cómo mides? A ver, nada más tengamos en cuenta. Como periodista, ¿qué dice? Varios equipos... A ver, nada más, nada más. Tache, tache, tache. Pues taches todos. No le prestaron jugadores en su momento. Y está bien Raúl que lo diga. Los equipos no le han prestado. ¿Cómo fue a Tulón? Parchado, ¿por qué? Porque los equipos... Que renuncie. No, no, tiene que asumir el compromiso. Pero de ahí, si estuviera completo, por supuesto que Raúl asumiría ir por la medalla de oro. Ahora no. Hemos platicado, ¿no? Creo que tenemos un poco más de minutos o de juegos en primera y poder arropar al grupo, poder transmitir cierta confianza, cierta experiencia que le podemos dar al grupo. Y bueno, simplemente dedicarnos a hacer lo nuestro, a jugar, a disfrutar del fútbol, que es lo más bonito. Y bueno, solitos llegarán los resultados. Nos hemos dado a pie a eso, ¿no? Como tú dices, siempre estamos acostumbrando a que siempre sea en los primeros lugares. Entonces, de eso no podemos bajar. Estamos muy conscientes de eso. El grupo está consciente. Sabemos que hemos trabajado mucho y que tenemos un gran equipo, grandes jugadores con muchísima calidad para poder ir, luchar y conseguir el oro. Nosotros tomamos el compromiso y el reto de favoritos. También tenemos que hacer lo que se refleje en el campo de juego. Y bueno, también vamos a ir a demostrar que podemos ganar. Yo creo que los tres partidos van a ser duros, van a ser muy cerrados, pero yo creo que los vamos a ver manejar muy bien y con mucha estabilidad emocional para poder ganar. Como una responsabilidad, lo vemos como un reto, una motivación que nos da, el ser favoritos. Pero tenemos que trabajar, tenemos que ir partido a partido y esperamos lograr el campeonato. Sí, exactamente. Los pasados panamericanos se ganaron y ahora nosotros tenemos que refrendar ese título. Sí, claro, todavía nos queda un partido más, que hay que jugarlo con la misma intensidad con la que hemos jugado estos partidos. Y como te digo, ha sido un proceso muy bueno, que hemos trabajado muy bien y así vamos a llegar muy bien este torneo.